Hola chicos de Viajamos Autocaravana Por fin, por fin vamos a poder salir con nuestra autocaravana de viaje Primera vez que desde que empezó la pandemia podemos hacer un viaje un poquito más largo Independientemente de aquel viaje que hicimos a ver el concesionario de Zaragoza Pues va a ser la primera vez que vamos de ocio Vamos a dar una sorpresa a unos amigos que solo una persona sabe que vamos para allá Que es nuestro confidente allí Y solo él sabe que nos vamos a acercar Queremos darle una sorpresa a una persona muy especial y a todo el grupo Un grupo que nos juntamos en muchas ocasiones al año Y que debido a esta pandemia no hemos podido juntarnos hace muchísimo tiempo Así que nos vamos de viaje chicos ¡Suscríbete al canal! Bueno Marisa, cuatro horitas de viaje Y ya estamos aquí en casa de nuestros amigos ¿Cómo va a ser el plan? ¿Qué le vamos a hacer? No vamos a decir cómo va a ser Quiero que la veáis Porque sorpresa para ella, sorpresa para vosotros Bueno, nos vamos a esconder, eso sí Pero no decimos cómo, ¿vale? Claro Y luego Y luego, en la noche, Mariela, yo te dejo mi coche Sí Para que a veces se entapó la chul Vale Vale, te acarques tranquilamente Vale Bueno O sea, que baja Por el coche de la esponja No, porque entonces la caerá Claro Pero no pasa nada, pues escucha Yo no haceré pero escúchame claro, por eso claro, si no no pasa nada, nosotros quedamos aquí sentados y ya está, sí, sí vale, vale pero escucha vamos a cerrar, que sí tú cierra bueno, casi no se ve con la cámara, vale porque nos hemos escondido en el coche de unos amigos y ahora vamos a esperar que venga es que no se ve, no se te va a ver nada en la cámara no, pero bueno no, no, si, es que no está luces tampoco tú relata y ya está vale, pues eso, que estamos aquí agachados yo no sé, Fernando, cómo se va agachado no lo sé, no voy a entrar bueno es que había que apagar las luces ahora, ahora, no toquen nada se han apagado bueno, nos vamos a agachar y a esperar que venga estamos escondidos bueno, ala, preparada para nuestro querido aniversario ¿dónde vamos a cenar? ¿dónde vamos a cenar? ¿dónde vamos a cenar? bueno ¿dónde nos vais a invitar a cenar? ¿dónde vamos a cenar? ¿de cómo te das la cuenta? ¿no ha visto un buen tojo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tía? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ayer grabamos poco porque, bueno, después de darle la sorpresa a nuestros amigos ahí escondidos en el coche y tal, ya nos fuimos a un restaurante súper chulo que grabamos ahí poquito dentro porque la verdad que nos apetecía estar un poco en modo pues de relax con nuestros amiguetes y tal y tener una cena pues muy interesante. Muy íntima, muy de que hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos. Entonces os vamos a dejar unas pequeñas imágenes tanto de la página web del sitio como algo que, bueno, hicimos algunas fotos y tal, poco la verdad. Pero bueno, se come muy bien, a un precio razonable y la decoración y todo, la verdad que el sitio es espectacular. Vale, nos hemos levantado. Hemos desayunado con nuestros amigos en nuestra autocaravana porque ellos se piensan que nos tenemos que volver a Madrid por el tema del trabajo. Pero no es así, la verdad es que nos han dejado su coche y les vamos a volver a dar otra sorpresa. Nos vamos ahora a, bueno, un sitio que vais a ver ahora. Bueno, pues vamos de camino a dar la sorpresa a nuestros amigos que Paco, claro, sí sabe las cosas pero la mujer no, que la del cumpleaños no sabe nada. Entonces, ¿qué ha hecho? Dejarnos su coche, hemos dejado la autocaravana, nos ha dejado su coche y estamos yéndonos ahora para allá. Y claro, nos hemos despedido esta mañana de ellos diciendo que, bueno, teníamos que volver a Madrid y tampoco saben que vamos a comer también con ellos. Ni ellos ni todos los demás que van. Ni nadie del grupo de amigos sabe que vamos, ¿vale? Así que vamos de camino a Santa Pola. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Estas lágrimas son buenas ¡Estas son buenas! Estas son buenas 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 Estas son buenas